El resumen de hechos policiales con nuestro compañero Nelson Sordo. HCH Policial Muchas gracias, buenas noches. De inmediato presentamos el resumen de noticias policiales en Tegucigalpa con Mayagüela y sus alrededores. De manera indeterminada murió este día un recién nacido en la colonia Alto de la Independencia en Mayagüela. El niño de tan solo 30 días de nacido fue identificado como Gael Santiago. Era el quinto hijo de una humilde mujer. Las autoridades llegaron al lugar para establecer las causas de su muerte. Solo que hoy en la mañana, tipo 8, que me levanté, ya él ya no respiraba ya y solo tenía sangre en la nariz. Según las autoridades de la Dirección Policial de Investigaciones, a petición del Ministerio Público, ellos entregaron la investigación de los garífunas tractados hace más de una semana en el Triunfo de la Cruz, allá en Atlántida. Pese a eso, el caso iba bien avanzado. Lo que sí, desde el punto de vista nuestro, podemos garantizar, es que hay avances muy considerables que pueden ser determinantes para que este caso se resuelva eficazmente a posterior. Mientras tanto, las autoridades de la Agencia Técnica de Investigación Criminal del Ministerio Público desconocen que el caso haya pasado a esta institución. Nosotros no tenemos información y hemos consultado a las altas directrices de la ATICI. Se nos informa que la ATICI no ha hecho ninguna diligencia en este caso. Es el Ministerio Público, desde luego, a través de la Fiscalía General del Norte, la que está siguiendo estas investigaciones en aquella zona del país. Más de 60 vehículos continúan en decomiso en los predios del Instituto Hondureño de Transporte Terrestre. Esto puede respetar el PSM 021-2020. Sin embargo, los operativos continúan en diferentes sectores de la capital. Tenemos alrededor de 69 unidades en total aquí en el predio del Instituto. En calidad de decomiso, muchos vehículos han quedado por multas pasadas, pero a diario tenemos un promedio de 5 o 6 unidades que entran por incumplimiento del decreto PSM 021-2020. Un juez con jurisdicción nacional determinó aplicar detención judicial a tres hondureños que ayer fueron detenidos en una embarcación pesquera en Gracias a Dios, a quienes les decomisaron más de 900 kilos de supuesta cocaína. En esta resolución, la Fiscalía Especial contra el Crime Organizado logró la detención judicial de estas tres personas que ya fueron remitidas a la cárcel de máxima seguridad en Moroselil, Paraíso. Se fijó la audiencia inicial para el próximo viernes 31 de julio a las 10 de la mañana. Una pareja que se conducía en una motocicleta tirotearon uno de los portones de acceso a una agencia distribuidora de repuestos en Comayaguela. Según las autoridades, ¿son intimidaciones? Sí, con solo la caracterización del hecho usted puede inferir cuál es el perfil de los involucrados. En ese sentido, nosotros tenemos una articulación muy buena con la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, porque esto es como muy propio de algún tipo de acciones de intimidación a cambio del pago de extorsión. Los agentes de la Dirección Policial de Investigaciones capturaron este día un supuesto gatillero, miembro activo de la estructura criminal MS-13, alias El Gordo. Los agentes de investigación lo detuvieron en la colonia Santa Cecilia. Este día le han dado detención a un individuo conocido con el alias El Gordo, de 24 años de edad, miembro activo de la estructura de la Mara MS-13 y considerado gatillero de esta organización criminal. Las acciones policiales se llevaron a cabo en la colonia Santa Cecilia de Comayagüela. A este se le siguen investigaciones, por suponerlo vinculado a varios homicidios ocurridos en ese sector de la ciudad capital. Al momento de la detención se le ha decomitado un arma de fuego tipo pistola, calibre 9 milímetros, marca CZ, con 13 proyectiles sin percutir. La Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas, en operaciones realizadas en la colonia 21 de febrero de esta capital, detuvieron a un supuesto miembro activo de la Mara MS-13, a quien le decomisaron un M-16. Esto en la colonia 21 de febrero de Comayagüela, donde producto de sus trabajos de inteligencia e investigación, se ha logrado capturar a Fernando José López, de 24 años, conocido en el mundo criminal con el alias de El Demonio, a quien se le ha decomisado un arma de fuego de alto poder, hablamos de un fusil de asalto M-16, con su respectivo cargador y municiones, por el cual se le han aperturado nuevas líneas de investigación, ya que se quiere verificar si esta arma estaría implicada en hechos violentos que se han suscitado en días recientes en la ciudad. No obstante, los agentes que han participado en la operación han dado a conocer que alias El Demonio era uno de los principales objetivos de este sector, tomando en cuenta que se le vienen siguiendo varias líneas de investigación, por su presunta participación en varios homicidios que se han perpetrado en esta zona, tanto de miembros de organizaciones criminales rivales, así como de algunas víctimas de extorsión. Para HCH Noticias, con imágenes de José Oseguera y Alejandro Irías, y la edición de Gustavo Cortés, les informó Nelson Sorto. HCH Policial